Aquí te traemos la opinión del gerente de los Yankees sobre la defensa del prospecto Jason Domínguez. Brian Cashman habló de las cualidades defensivas de la mejor promesa de la franquicia, que tendrá un rol importante en la serie divisional ante los Reales. El gerente general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman, habló este jueves con los medios de comunicación previo a la serie divisional ante los Reales de Kansas City, siendo uno de los puntos la evolución del jardinero dominicano Jason Domínguez. El principal prospecto de los bombarderos del Bronx no pudo rendir lo esperado ni ofensiva ni defensivamente desde que subió al equipo grande en septiembre. Sin embargo, el club tiene plena confianza en que cumplirá su desarrollo viendo más hacia el 2025. Se espera que el jardinero dominicano esté en el roster de los Yankees para la serie ante los Reales. Sin embargo, aún se desconoce si será el suplente o el titular del bosque izquierdo. Obviamente hay algunas jugadas que han recibido mucha atención y es comprendible. Es una situación difícil. El factor de competencia está ahí. El objetivo de ponerlo en el campo cuando lo hicimos fue aprender todo lo que pudiéramos. Todo lo que pudiéramos. Dijo Cashman sobre el error que cometió ante los Orioles de Baltimore en las postrimerías de la campaña regular. Domínguez dejó una línea ofensiva de 179, 3, 13 y 3, 0, 4 con par de honrones, un doble, cuatro carreras remolcadas y cinco bases robadas en su corto andar en las mayores del 2024. Jason Domínguez está listo para jugar, pero tenemos que evaluar lo que más nos favorece como equipo. Cualquier decisión que tomemos será importante, sea cual sea el jugador, será parte importante de lo que queremos hacer. Dijo el manager Aaron Boone este martes en una rueda de prensa.